¡Somos uno con él! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡No dos! ¡Uno, uno, uno! Uno, como una mano corresponde a la otra, como el rostro corresponde en el espejo. ¿Sí o no? ¿Se puede mirar en el espejo y que aparezca la cara de otra persona? Y dice, ¡ay, quién es ese que está ahí! Por ahí es una mujer y aparece alguien con bigote y dice, ¡ay, santo Dios! No, no, eso no sucederá nunca. Eso es Hollywood, eso es cartón Newwood, eso es vanidad del mundo. Usted se mira al espejo y está su rostro y su rostro corresponde con el suyo. Como su mano izquierda con la suya. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es el aquel otro lado, menos que sea chueco o manco. Pero eso es perdonable. ¿Sí? Eso es perdonable, por supuesto que sí. A ver qué más tenemos aquí. Mire qué maravilloso. Verso 6. Pero ahora tanto mejor el ministerio, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor pacto, mejor ministerio, mejores promesas. Aquí tendríamos que poner tremendo mensaje. Hay tres cosas mejores. Cámbiala para su cuerpo, para su alma y para su espíritu. Tres cosas, tres cosas mejores. La palabra está llena y está rica. Decirle que está a tu lado, pero esos almacenes del cielo se abren para los que quieren esos tesoros. No es para cualquiera. El que quiere esos tesoros, Dios le da. ¿Quiere revelación de la palabra? Dios le da. ¿Quiere conocimiento? Dios le da. ¿Quiere discernimiento? Dios le da. Pida, sin dudar, porque Dios va abundantemente. Ahí se lo dejo. Si tiene que predicar en algún lado, su ratio lo digo. Dígale, ¿cuándo tengo oportunidad predico esto? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado para el segundo. Ahí tiene otro mensaje poderoso. Si quiere predicar en cualquier lado donde Dios le lleve. ¿Ustedes tienen cosas? Sí, Dios tiene algo mejor. ¿Sí o no? Es lo que dice ahí. ¿Qué es lo que tienes aquí? Una casa, amas tu casa. Espérate, no la ames tanto. Dios tiene una mejor y más duradera. Esto perece, esto cambia. Y el terremoto que viene a nivel mundial hará polvo todo lo que hay sobre la tierra. Polvo hará. ¿Estás escuchando? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Gloria a Dios que no nos nombra a nosotros. Porque Él con nosotros no hizo un pacto que se envejeció. A Israel y a Judá le dio la ley. Y Él lo va a cambiar por el pacto de la sangre de Cristo. Pero después que Israel vea que la iglesia es arrebatada, que los muertos resucitaron y que se fueron los santos del Antiguo Testamento. Y ellos se quedaron. ¡Uy! ¡Cómo llorarán por Dios! Llorarán amargamente diciendo, quedamos afuera de todo. Lo que aconteció fue el rapto. Fue lo que la Biblia de los cristianos decían. Entonces ese Cristo era real. Él los vino a buscar. Nos quedamos afuera de todo. Y viene la masacre para Israel. Pero al final todo Israel será salvo. Porque esto es todo lo que Dios hará por Israel. La remoción de sus pecados. Pero ellos no serán la novia de Cristo. ¡Qué privilegio que tenemos iglesia! Haber creído. Ser llevado al cielo. ¡Oh, Señor! Me quebrantó llorar cuando recibí otra vez una revelación sobre esto esta tarde. Y dije, Señor, Señor, por favor. ¿Cómo la gente menosprecia las cosas más importantes? Que seamos sacados de la tierra y llevados y presentados ante la majestad de Dios frente a los ángeles, frente a aquella ciudad que es inconmensurablemente grande y hermosa y llena de luz. Usted no sabe cómo se siente ahí adentro. Todo aquello brilla y es música y es hermoso. Y usted tiene un cuerpo más grande, más alto. Sabe que está la vida eterna de Dios adentro de su cuerpo. Y usted explota de alegría sabiendo que está en la casa de Dios. Y el Espíritu Santo le contiene para que todo no sea un griterío de alegría y gozo aquello. Hasta llegar a tal Padre y saber que está, que salió de abajo, que vino ahí arriba, que permanecerá para siempre. Y que esa belleza, esa hermosura, es para siempre. Una vez que está ahí adentro, es para siempre. Es para siempre. Lo que nos espera. Lo que Dios nos concedió. Esta semana que pasó, tuvimos tres experiencias del rapto en la iglesia, aquí en la iglesia. Hermana Marta, levanta tu mano. Ella fue una. Rubén, levanta tu mano. Él recibió otra rema de Dios. Y mi esposa Macarena también fue... Ella no sabe diferenciar si fue una experiencia o si fue una visión. Pero lo vivió tan claro, tan claro como Marta también. Que sintió. ¿Te animas a contarlo, Marta? Voy hasta ahí. Anda, ponte de pie. Cuéntamelo. Cuéntaselo a ellos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que me contaste? Cuéntaselo. Buenas noches. Sí, este... A mí me pareció así, que yo salía de un... Estaba en un cementerio, parecía. Sí, sí, porque este mundo es como un cementerio. Es un lugar de muerte. Claro, este... Pero me iba para arriba en el... ¿Cómo es? No, en el nicho más alto. Y entonces me veía volar. Y con un... Llevaba, no sé si era un saco blanco o algo blanco. Y con las manos iba así. Y terminaba los pies allá y la cola del saco que me volaba. Y cuando terminaba allá arriba, le decía, no sé si soy yo que voy volando o es Angelina. Pero sí vamos volando. Y estaba y quedaba en eso nomás. Y me desperté, pero recién me había dormido yo cuando me pasó eso. Sí, las visiones de Dios... Gracias Marta, Dios te bendiga. Las visiones de Dios son un instante. Porque si usted sale del tiempo y entra en la eternidad... ¿Está escuchando? Escuche esto. Si usted sale del tiempo y entra en la eternidad... Un minuto que usted esté de nuestra vida en la eternidad... Pueden ser 50 años de aquí de la vida. Usted puede ir al cielo y estar 5 minutos en el cielo... Y aprender tantas cosas que al hombre natural le tomaría 60 años aprenderlas. Porque usted cuando entra en el cielo, entra bajo la luz de la verdad. Nada se le revela a nadie. Nada se le oculta a nadie. Usted puede estar 5 minutos allá y ver unas personas y dice... ¿A qué le sabrán? ¿A qué le pablo? ¿A qué Juan? Nadie se le presentó. Y ellos también saben quién eres tú. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué has hecho? ¿Y qué estás haciendo ahí? Allá todo el mundo conoce todo porque Dios no es mezquino. Dios es amor. Y todo lo de Dios lo conoceremos porque allá es el lugar de la verdad. Es el lugar de la vida. Allá no hay que... No, espérese un poquitito ahí que ahora usted va a pasar un tiempo para aprender. No. Directamente de acuerdo a su nivel espiritual, de acuerdo a su capacidad... A usted le llevan a cierto lugar en el cielo. Y usted lo comprenderá y sabrá que tiene que crecer a la estatura y plenitud de Cristo. Por ejemplo, los niños. Los niños que están en el embarazo de las madres. Los niños que murieron abortados. Ellos tienen que resucitar porque murieron. Y cuando resuciten, no pueden ir a la Nueva Jerusalén. Serán llevados a un lugar donde serán enseñados, adiestrados sobre la palabra de Dios. Y pasará un tiempo donde ellos van a crecer. En la Escritura, en la alabanza, en la oración, en la adoración. Incluso, incluso los 50 millones de niños que se abortan por año en el mundo, allá van a resucitar. Cuando venga la final trompeta, van a resucitar. Imagínense los millones y millones y millones y millones y millones y millones de niños que serán personas grandes y que en el cielo tienen que ir a conocer a Jesús. Porque no lo conocieron. Allá están como babies. Pero una vez, una vez que sean resucitados, ellos tienen que aprender de Jesús. Y también tienen que bautizarse porque allá hay agua para bautizar. ¿Está escuchando? ¿Y cuántos de ustedes quisieran servir al Señor? Allá en el cielo Él conoce sus corazones. Y le va a decir, ¿quieres servirme? Anda, ven a bautizar. Y aquellas aguas sé que son lindas para bautizar. Aquello es cristal. Usted tira aquella agua y aquello es cristal. Aquello es cristal. ¿Está escuchando lo que le digo? Decirle que está a tu lado. Vamos, no sea incrédulo. Crea un poquito más. Créale a Dios el Padre la maravilla que tiene preparado para nosotros. Dice el verso 8. Porque reprendiéndolo dice, viene en días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Por eso le dije, gracias a Dios que con nosotros hizo directamente el nuevo pacto. El pacto en la sangre de Cristo que no se envejece ni perece. Pero Israel menospreció aquel pacto, ¿sí? Y no porque fuera el pacto de la ley no significa que no fuera salvo. Porque de Israel muchos que cumplieron la ley están en el cielo y han sido salvos. ¿Están escuchando? Pero Israel aprendió a hacer, pero no aprendió a hacer. Por eso Israel fue desechado. Porque en sus corazones no amaron al Señor. Por eso Cristo les dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y era lo que yo más quería, eran sus corazones. Hacen esto y hacen aquello, diez malamenta y el eneldo y el comino, pero se olvidan de la misericordia. Se olvidan del amor y se olvidan de la fe. O sea, yo quería que fueran mi pueblo, no que hicieran tantas cosas. Por eso en Jeremías lo reprende también y dice, estoy cansado de las lunas nuevas. Estoy cansado de los inciensos. Estoy cansado de todas esas cosas, de la sangre de los toros y los machos cabríos. No los quiero, vuestras fiestas me son una abominación. Estoy harto de eso. Porque lo hacen, pero en su corazón no son míos. Entonces me hacen fiesta, pero están mirando para otro lado en vez de para mí. Es como que tú estuvieras cantando, Aleluya, Aleluya, Aleluya. O con el celular, Aleluya, Aleluya. Y le muestra a otro, Aleluya. Mascando chicle y mirando el celular. ¿Qué está cantando? Nada para el Señor. Horrible, asqueroso. Dios no puede soportar eso. Y es lo que sucedió con Israel. Hacía, pero no lo quería. No le vaya a estar pasando a usted, teniéndolo como ejemplo, que lo hizo así Israel. Y ahora usted, ¿cómo creen que viniendo al culto, bautizándose? Ya está a salvo. No, no es cierto. Les viene el Espíritu Santo en todas las lenguas. Raca malacataca ya. Oye que el pastor dice, racatacala maya. Yo no sé lo que significa, pero racatacala maya, racatacala maya, racatacala maya, racatacala maya, racatacala. Y ahí viene uno y le dice, arranca de una vez ese motor, hombre. Porque se creen que haciendo cosas ya está del otro lado. Y no es así. No es así. Nos engañamos a nosotros mismos. Dios lo que quiere es que seas de él. Que seas su hijo. Que seas su hija. Que se note cuando nadie te ve. Que se note cuando nadie te ve. Que camines delante de él. Que camines con él. Que seas de él. En tus horas privadas, aunque andes en compañía de otras personas, sean buenas o sean malas, sigues siendo de él. Si él es tu todo. Él es tu gozo. Él es tu paz. Él es tu amor. Él es tu dueño. Él es tu señor. Él es tu creador. Él es tu salvador. Él es tu formador. Él te cambió la vida. Él te suple las necesidades. Él te da paz. Él te da descanso. Todo lo que quieres, Él te lo da. Sé de él. Sé. Sé. Sé un creyente. Sé una creyente. Ama al que no te ama. Perdona al que te ha ofendido. Pero sé un creyente. Camina con él. Camina con él. Sé un verdadero creyente. Demuéstrale a los demás que se avergüenzan del Señor y no quieren ser cristianos. Demuéstrale que es lindo ser cristiano. Impacte la vida de alguien. Toque la vida de alguien con su forma de ser, con su sonrisa, con su amor, con su abrazo, con mirarle a los ojos. Toque la vida de alguien. Dígale, ay, esa persona es tremenda. Estuvo cinco minutos hablando conmigo. Lo invité a almorzar y no dejaba de hablar del Señor y de mirarme a los ojos. Yo sentía que me quemaba el pecho. Cuando Jesús caminaba en el camino a Emaús con dos desconocidos, que él se hizo pasar por desconocidos. Él, cuando llegaron a la casa, lo invitaron a quedarse. Eso es lo que deberíamos hacer muchos de nosotros. Le dijeron, quédate que se hace tarde. Y muchos de ustedes ven tinieblas por doquier y ni siquiera lo invitan a Jesús a quedarse con ustedes. Y ustedes deberían de decirle, quédate Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. ¡Vamos! Decirle que está aturado. El pastor también se olvidó. Pero es hermoso. Entró Jesús. Bendijo el pan. Se lo dio y permitió que sus ojos se han abierto. Dijeron. ¡El Señor! ¡El Señor! Se levantaron corriendo y fueron otra vez cuatro o cinco kilómetros hacia la ciudad de Jerusalén. Buscaron en Jerusalén. Y llegaron y dijeron, ¿qué les pasa? Cálmense. Denle un poco de agua. Ay, no sabés. Estamos caminando. Y se apareció con nosotros en el camino. Y nos hablaba. Nos ardía el corazón. Cuando nos abría la Escritura. Nos decíamos que eran unos tontos. Unos cabeza hueca. ¿Cómo nos podíamos entender? Que todo lo que decía la Biblia. Moisés. Los Salmos. Los profetas. ¡Ay, calmate, por favor! No, no. No sabe lo que nos pasó. Ah, pero parece que fuiste un fantasma. Que escuchame. Iba caminando con nosotros. Él se iba. Lo invitamos a quedarse. Se sentó en la mesa. Partió el pan. ¡Era Jesús! Y ahora alguien dice, ¡Ah! ¿Qué pasó? Jesús le dice, ¡Paz! A ustedes. Se apareció ahí adelante de ellos. ¿Cómo quedarían ustedes si Él se aparece en este momento aquí? ¿Quedarían todos así? Con los ojos así. ¡Más grande! ¡Señor! ¡Señor! Nadie quede. Todos quisieran gritar. Pero a la misma vez, el corazón le hace así. Después cuando se va, dice. Me saltaba el corazón a mí. No, a mí, a mí, a mí. A mí se me salían los ojos. Yo no sabía qué decir. Todos tendríamos algo para decir. ¡Tremendo! Imagínense lo que le pasó a esos que salieron corriendo otra vez para la ciudad. Y dijeron, ¡Se apareció! Jesús, ¡Y cálmese, cálmese! Y de pronto Jesús aparece entre ellos. ¡Ja, ja! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y de pronto Jesús se aparece y dice, pasa a ustedes. Y todos decían, un fantasma, un fantasma. ¡No, no es un fantasma! Querían decirlo de Le Maús. Él estaba con nosotros. Nosotros lo vimos. Jesús dijo, ¡Che, tienen algo de comer! ¡Tres días ahí abajo! ¿Sabe la fiaca que tengo? ¡Denme algo para comer! Para calmarlos. Tomó el pescado asado, Iglesia. Agarró el panal de miel. Y lo empezó a comer. Pero ellos lo habían visto desangrado. Ellos lo habían visto hecho pedacitos. Ellos lo habían visto que no había lugar en su cuerpo, que no estuviera lastimado. Llegó la lumen ahí. Diciendo, no, 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 no. Sin embargo, el milagro de Dios sucedió. Vino, hizo lo que tenía que hacer. Reveló al Padre el amor del Padre. Venció la muerte a los tres días. Él se levantó y se manifestó. Y quedó cuarenta días. ¿Usted cree que el mundo con lo hipócrita, con lo perverso, con lo satánico, con lo sádico que hay en las naciones y en los gobiernos? ¿Usted cree que el mundo se la va a tragar si no hubiera sido una tremenda verdad? Que no se puede ocultar. Y las naciones tienen que curvarse frente a esa verdad. Antes de Cristo y después de Cristo. Porque Cristo marcó la diferencia en el mundo. Y Él viene. Dale un aplauso a tu rey. Él viene. ¡Gloria! ¡Viene por mí! ¡Azabaya! ¡Sándala, alabaquía, alabazababa! Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Gloria a Dios! ¡Tengo que llegar a Hebreo 9, 14! Pero Él me dijo, camina por capítulo 8 y camina por capítulo 9. Y digo, ¡guau! Ya salté dos mensajes que podía haber preparado para predicar ahí. No como el pacto que hice con sus padres, dice el verso 9. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Cuando venga el rapto de la iglesia, los que se queden, tienen que saber. Tienen que saber. Los que se quedan, tienen que saber. Ellos no permanecieron en mis palabras. Juan capítulo 8 hasta el capítulo 17. Habla de permanecer. Se los digo otra vez. Desde el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. ¡Habla de permanecer! Permanezcan en mí. Lo termina del capítulo 17. Permanezcan, pero sean uno, como yo y el Padre somos uno. Él conoce el principio de la unidad. Fue revelado en la torre de Babel. Cuando hicieron la torre de Babel, Él dice, ahora el pueblo es uno. Descendamos y confundamos, porque nadie podrá romper esa unidad. Ellos tendrán que abandonarla solo. De la misma manera, cuando usted se hace uno con el pecado, porque ama el pecado, Dios no lo puede romper. De la misma manera que le va a sacar el hueso seco al perro, le va a morder. Dele un hueso con carne y él tiene que soltar el hueso seco. De la misma manera que está en el pecado, usted se lamenta orando día y noche. Y sigue igual. Por supuesto, porque usted es la persona que quiere que cambie. Pero tal vez nunca le preguntó si quiere cambiar. ¡Ay, nieto querido! ¿Cuánto hace que la abuela ora por usted para que se convierta? Te jodé, vieja. No sabe nada con Dios. Sale, contestó, créale. Deje jorobar, vieja. No quiere saber nada con Dios. No ama. ¿Es usted que quiere que la ame? Pero esa persona quiere convertirse. Oiga, se lo digo por... No sé ya cuántas veces se lo he dicho. Pero se lo voy a decir una vez más. Venía Jesús y veía al ciego. Y le decía, ¿qué quiere que te haga? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Jesús! No me diga que tú no sabes. Adivina, adivinador. No te veo, pero sé que tú me ves. Adivina qué es lo que quiero que me hagas. Tremendo ciego. Y Jesús le pregunta, ¿qué quiere que te haga? Al paradítico en el estanque Betesda. Pero tú quieres ser sano. Pero chocolate por la noticia. Hace 38 años que estoy acá y me pregunta si quiero ser sano. ¿Qué le parece? No. Antes Jesús le pregunta, ¿pero tú quieres el reino de los cielos o no? ¿Lo quieres? ¿O tienes otro reino para ti? Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por sí. Y los que han entendido y se han abrazado del Evangelio, solamente irán para darle el honor y la gloria. Diciendo, tu gracia me tocó y por tu gracia me permitiste a mí que yo acepte la salvación. Deja que la gracia, eso es un tema increíble. Porque por gracia soy salvo. Si usted adora, es porque la gracia está sobre usted y la gracia le permite adorar. Si usted contesta lo correcto al Señor, es porque la gracia está sobre usted y el Espíritu le permite a usted contestar lo correcto. Usted no hace nada para Dios. Él lo hace a través de usted. Porque si usted hace algo para Dios, Dios no lo quiere. Porque lo hace la carne. Lo hace la mente humana. Y créame, todo lo que hace el hombre está corrompido. ¿Está escuchando? Pero cuando el Espíritu de Dios viene, usted siente algo de hacer. Cuando lo hace de parte de Dios, da bendición. ¡Es de bendición! Aunque sea un pedazo de galleta. ¡Ay, ese niño que va! ¡Mijo, toma, tengo algo para vos! Y ese niño no se olvida de ese rostro, de las palabras y de la actitud. Un gesto de amor. Lo contrario, lo contrario. Pero un pecador destruye mucho bien. Y las moscas muertas hacen jeder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿Con qué reino te quedas? ¿Con el que perfuma o con el que larga moscas muertas? Es la que te ha dado. Están muertas, no les temas. No tienen poder para ser bien ni para ser mal. No les temas. Pero al que las abraza, a la mosca muerta, se le pudre la cabeza. Porque deja entrar cosas que no son del reino de los cielos y las tinieblas. Aunque no tienen poder para destruir, es por la elección que tú haces. Cuando las dejas entrar, no es que tú dejas entrar las tinieblas. Es que tú te cruzaste al camino de las tinieblas y la luz se apaga. Y el que anda en tinieblas no ve a dónde va y en medio del día tropieza. Porque esto es el asunto. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron, amaron más las tinieblas que la luz. ¡Qué decisión increíble! ¿Qué es lo que tú amas? Dios no te lo va a quitar. Tú lo tienes que entregar. Por eso, dije antes, al principio de este mensaje, son tus Isaac. ¿Tú tienes algún Isaac? Abraham tuvo un Isaac. Abraham tuvo un Isaac. Y Dios le dijo, Abraham, Señor, tanto tiempo. Y Dios le dijo, sí, Abraham, ocho años. Dios, que no me hablas porque tu corazón está con Isaac. Tu corazón es solo de Isaac. Y te olvidaste de mí, Abraham. Te olvidaste de mí. Y ahora Dios le habla a Isaac y le dice, Dios le habla a Abraham. Y le dice, Abraham, Padre, ¿cómo estás? Uy, tanto tiempo, Señor. Toma a tu hijo. Uno. Tú único. Dos. A quien amas. Tres. Lo conocía completamente el Señor. Y ve, y ofrécemelo en sacrificio en la tierra que yo te voy a decir. Así que carga todo, toma a tu hijo y tú emprende el camino. Que yo te voy a avisar. Un día, dos días, tres días, no sé. Tú camina. Vas a tener tiempo de arrepentirte. Si quieres volver, te vuelves. Se das cuenta que una vez que estemos en el cielo, le daremos gracias. Porque conoceremos como fuimos conocidos. Que Él nos estuvo ayudando en todo para que seamos salvos. ¿Qué es lo que necesitamos? Obedecerle. Porque si fuera por nosotros, nosotros no nos podemos salvar. Si fuera por nuestra lección, por nuestra fuerza, por nuestra prudencia. Estamos fritos, compadre. Estamos perdidos. Es Él quien pone en nosotros la bendición. Es Él quien nos da entendimiento. Es Él quien nos dirige. Es Él quien nos ayuda. Es Él quien nos motiva. Es Él quien pone amor en nosotros. Es Él quien pone su espíritu. Es Él quien nos enseña. Es Él quien nos protege. Él es el que hace todo. Nosotros no podemos hacer nada. Es su gracia que me salvó. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. No es de vosotros. Es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo del Señor. Aleluya, Jesús. Te adoramos, Padre. Padre, Japón y Tapor, el otro prósco. Por eso, topiscaramos que beso. Aleluya. Increíble poder entenderlo y meterse en eso. Usted llega a decir. Que nadie me robe mi salvación. Es el tesoro más valioso. Ahora, con la salvación. Cuando usted la agarra. Viene otro regalo más lindo. No es más lindo que la salvación. Pero es tan impresionantemente grande. ¿Cuál es? Temor de Dios. Si usted comprende la salvación. Y Dios le produce el tener temor de Dios. ¡Wow! Usted va a volar al cielo cuando suene la trompeta. Que el diablo le predique los 365 días del año que usted no se va. Usted sabe igual. Porque el temor de Dios es el principio de los caminos de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El que teme a Dios, anda en sus caminos. Hola. Decirle a quien está a tu lado. Buen provecho. Si tenés una hora más. Porque recién empezó a predicar. ¿Escuchó? Mire que le digo de verdad, eh. A ver. Santo. Ah, qué rico que está esto. Hebreo 9.14. No, Hebreo 9.12. Hebreo 9.14. Hebreo 9.15. Y Hebreo 9.26. Y en Daniel 9.24. Siete puntos que son los mismos que están en Hebreo 9.26. Así que todo eso tengo para aplicar. Decirle a quien está a tu lado. ¿Tenés dos horas más? ¿Dos? ¿Podrías irte hoy a las doce y cuarto? No, no te puede decir. Tienes que ser sincero. Vamos, diga la verdad. No se puede mentir. Póngase de pie. Dios le bendiga. Ay, Señor. Yo voy a volar. Amados. Dice el verso 9. No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí. Y yo me desentendí. Yo me desentendí de ellos. Dice el Señor. Por lo cual. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días. ¿De qué días? Viene el rapto. Viene la tribulación. De esos días está hablando. Después de aquellos días. Dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Ni ninguno a su hermano. Diciendo conozca al Señor. Porque todos me conocerán. Desde el menor. Hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto. Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo. Se envejece. Está próximo a desaparecer. Pero para Israel. Tiene que acontecer. Todo lo que le va a pasar a la iglesia primero. Mire cuánto se pierde. ¿Sabe lo que yo puedo entrever en esto? La firmeza de Dios. La Biblia dice que Dios no se arrepiente. La firmeza. En lo que Él determinó para Israel. ¿Sabe cómo va a sufrir Israel? Cuando se le caiga la venda de los ojos. Hay una escritura. Que dice. ¿Dónde estaban estos? ¡Y! Porque yo había sido privada de hijos. Y verá a la iglesia viniendo con Cristo. Israel no comprenderá. Hasta que el Señor le quite la venda de sus ojos. Porque dice eso también Isaías. Capítulo 13. Verso 26. Dice. Le quitará la venda de los ojos al Señor. No. Isaías 25. Dice. Le quitará la venda de los ojos. Y hará un banquete suculento. Suculento. Con vinos finos y tuétanos refinados. Para Israel. Y se presentará como el Mesías de Israel. Y la iglesia. Llenando los aires. Llenando todo. ¿Se puede imaginar? Israel sentirá vergüenza. ¿Y qué me dice de las naciones que mataban a Israel? Y ahora Dios dice, sí. Ellos son mi pueblo escogido. Las naciones se sentirán, dice, que lamerán el polvo de los pies de Israel. Pero Israel se sentirá tremendamente avergonzado, tremendamente avergonzado al ver a la iglesia. Pero la iglesia aprenderá lo que es la ternura, lo que es el amor, lo que es el afecto. ¿Se puede imaginar que cada uno de nosotros tenga el carácter de un ángel? El amor y el poder de un ángel. Donde al venir con la gloria del Padre y el poder del Espíritu, la plenitud de Cristo en nosotros. De modo que podemos flotar en el aire y tenemos un cuerpo indestructible. Porque ya en el rapto ya adquirimos el cuerpo de la vida eterna. Adquirimos un cuerpo eterno. Ya no es un cuerpo de carne y sangre. Quiere decir que por mil años aquí en el mundo no tendremos ni calor ni frío. Vamos a sentir el frío, pero no nos va a afectar. Vamos a sentir el calor, pero no nos va a afectar. Vamos a poder comer, pero no vamos a sentir hambre. ¿Está escuchando? ¿Se puede imaginar que nosotros en el milenio no necesitaremos un baño para ir a bañarnos? ¿O para ir a hacer pipí o popó? Porque nuestro cuerpo no necesita defecar. ¿Se da cuenta lo que les digo? ¿Cómo sería un cuerpo tan extraño que frente a la luz no hace sombra? ¿Cómo sería su cuerpo? No hace sombra. No, no hay sombra, ni mudanza, ni variación. ¿Qué bello? Cuando usted vea a los seres humanos aquí en la tierra y usted diga, yo fui como tú y Él me salvó. Y Él me dio una oportunidad. Y yo vengo aquí a amarte como Cristo te ama. ¿Sabe usted que el amor de Cristo estará en cada uno de nosotros para poder amar y para poder servir? Un mundo donde no habrá guerra, ni peste, ni hambre, ni dolor, ni ninguna nación se ensayará más para la guerra. Sino que sus espadas las transformarán en azadones. ¿Está escuchando? Sus armas de guerra las transformarán en arados de la tierra para arar la tierra con bueyes. ¿No habrá nasta, no habrá luz eléctrica? La luna alumbrará como el sol y el sol alumbrará diez veces más. Y la tierra producirá diez veces más el alimento que produce ahora, cuando Cristo esté aquí en la tierra, junto a su iglesia. ¿Sabe lo que nos espera? Increíble. ¿Puede levantar sus manos al Señor? Levante sus manos en una actitud, no de oración, sino de adoración. Levantamos nuestras manos diciendo, Padre, queremos pedirte, no. Sino que en este momento levante sus manos en una actitud de decirle, gracias. Cierre sus ojitos, para no distraerse. Cierre sus ojitos y dígale a Él, Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran fidelidad. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte el honor y la gloria y la honra? Señor, ¿cómo no rendirme a tus pies diciendo, Padre, por favor? Permite que entre en mi mente y en mi corazón tu palabra, tu gloria, tu gracia, la virtud del Espíritu Santo. Que yo sea lleno del poder del Espíritu Santo, para que, aleluya, te ame, te adore, me rinda a ti como debes ser. Señor, aquello por lo cual me salvaste, cúmplelo en mí, complétame, Señor. La razón por la cual me formaste en el vientre de mi madre y luego me salvaste. Complétalo, crea en mí ese sueño que tú tenías. Completa en mí, termina tu obra en mí. Oh, conforme tu palabra, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Complétala, complétala en mí, Señor. Termina tu obra, acaba tu obra en mí. Señor, dame una mente nueva, un corazón nuevo. Dame, Señor, al Espíritu para que camine por el Espíritu. Dame gozo y alegría que mi mente esté impregnada de tu palabra, de tu amor. Que pueda ver a mi alrededor y todo donde ponga mis ojos pueda el Espíritu Santo indicarme, enseñarme lo que está bien y lo que está mal, lo que significa, lo que no significa, lo que debería haberse hecho y no se hizo, pero lo que está preparado por Dios. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Dame entendimiento, dame sabiduría, dame la gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, bendigo tu santo nombre. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Padre. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Bendito sea tu nombre. Permite, Señor, que de nuestro corazón humilde salga una alabanza para ti. Salga una adoración sincera, un agradecimiento por tan grande obra, tan grande maravilla que has preparado para nuestras almas y nuestras vidas. Señor, te imploramos, llénanos del Espíritu Santo, llénanos de esa gracia poderosa. Tú estás a las puertas y vienes, y vienes por mí, vienes a buscarme a mí. Yo me iré de esta tierra. Todo lo que tengo lo dejaré aquí porque allá recibiré todo nuevo. Casa nueva, cuerpo nuevo, ropa nueva, nombre nuevo. ¡Aleluya! Todo eso por haberte amado porque tú me amaste primero. Por obedecer tu palabra, por guardarla, por no avergonzarme de ti. Oh, Señor, fortaléceme en estos días. Dígale, hermano, dígale, mi hermana. Fortaléceme, Señor, en estos días. Fortaléceme para que te sea fiel. Fortaléceme para que te ame. Fortaléceme para que te obedezca. Fortaléceme para que haga tu voluntad. Fortaléceme, Señor, contra el pecado, contra la maldad que nos asedia. Para que no hagamos lo que querramos, sino tu voluntad, Señor. Resplandece, Señor, en medio nuestro. Resplandece en medio nuestro. Llena nuestras almas de ti. Llena nuestro corazón de ti. Llena nuestro ser de ti. Hasta los huesos imprégnanos de tu perdón, de tu amor, de tu poder. Para que seamos hijos amados de Dios. Y se sepa aquí en la tierra que hay un pueblo que es de arriba. Y que no camina como esta tierra camina. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo, dice tu palabra. Porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Ayúdanos y danos el valor para obedecer tu palabra. A caminar rectamente en el temor de Dios. Y por sobre todo, a orar. Y a leer tu palabra para alentar nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. ¿Puede levantar las manitas un poquito más? Levántelas. Señor bendice estas manos que están levantadas. Señor bendice estas vidas aquí preciosas que están aquí. Ellos no han venido porque han querido. Tu espíritu los ha traído porque necesitaban oír estas palabras. Palabras de verdad. Palabras de verdad. Palabras Señor que, como dijo Job, ¿Quién daría que se escribieran estas palabras con cincel de hierro? Oh, aleluya en la piedra para que nadie las borrara. Y que queden eternas, perpetuas para muchas generaciones. Escríbelas en la tabla de mi corazón. Escríbelas en mi conciencia. Aleluya. Que tú eres mi Padre. Que tú eres mi Rey. Que tú eres mi Salvador. Que me amaste y diste tu vida por mí. Tu sangre fue exprimida de tu carne. Oh, gloria a tu nombre Jesús. Gracias Padre. Gracias por darnos un poderoso Salvador. Que es Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Dale una ofrenda. Aplausos al Señor. Aleluya. Gracias Señor. Tome su asiento. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Que lindo mensaje. Esto está rico. Esto está rico. Es el arquitecturado. Sellón. Sellón para el corazón. ¿Sí o no? Sellón. vamos a no acaso